Ven y crea todo Espíritu en el suono un visita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, una alegría poder seguir con estos ejercicios. Espero que vosotros también compartáis esta alegría. Bueno, vamos ahora a hacer una meditación, que es la primera propiamente que San Ignacio presenta como tal. Ya aclaramos por qué hicimos como hicimos con el principio y fundamento. Antes de comenzar con ella, quería leer un texto del Padre Nadal. Uno de los grandes, muy íntimos de San Ignacio, y uno de los grandes teólogos de la compañía al principio. Que después lo completaré mañana para no hacer tan largo esta introducción, con respecto a una aclaración que hago al final. Pero dice así. Espantaban de ver lo mucho que les quedaba todavía por saber, a pesar de todos sus estudios, lecturas, libros y disputas. El menor de los sentimientos internos que suele Dios comunicar en los ejercicios, llena el alma de un gusto y consolación extraordinarios. Pero lo que más admiración me causa es que, siendo así que nuestros ejercicios nada tienen rebuscado, nada que no esté ya en los evangelios de la doctrina de los santos, siendo todo en ellos verdades comunes y patentes a cualquier teólogo y obvias a cualquier hombre de la vida espiritual, ¿de dónde les viene su eficacia en las almas para así formarlas en piedad y devoción? Pues vemos a cada paso que salen hombres de los ejercicios tan transformados y tan fervorosos que son la admiración de todo el mundo, hasta el punto de que no faltan quien tome de ello ocasión para sus detracciones y calumnias, atribuyéndolo todo a fruto de malas artes. Varias son las fuentes de ese poder y eficacia de los ejercicios, podrían señalarse, por ejemplo, la heroica concentración total del espíritu, la confianza con que se entre en ellos, la soledad, la oración continua, el método de proponerlos, la prudencia del director, la exacta observancia, el buen orden en todo y la ayuda con que puede contarse en toda turbación. Mutandis aplica obviamente al ejercicio que estamos haciendo por internet, y así obviamente no hay el retiro y la soledad, etc., de un ejercicio en retiro, pero sin embargo todo esto es humano. Yo acostumbro a predicar que se trata aquí de una gracia especial de Dios, hermanada con la gracia de nuestra vocación y de nuestro instituto, mediante la cual nos otorga Dios benignamente el que nos impregnemos primero nosotros íntimamente del primitivo espíritu evangélico de su Hijo, para tener después virtud de imprimirlo en los demás. Esta gracia, a mi entender, es la que a las cosas de los ejercicios y a su método comunica esa particular energía y eficacia que tan íntimamente conmueve a los espíritus, y a la piedad y a la devoción. Bien, lo digo, no contraviniendo lo que dice aquí, el Padre Nadal, sin embargo, me parece el fruto más grande o la eficacia viene del modo que Dios, que San Ignacio los recibió, inspiración divina, una asistencia especialísima de María Santísima, entonces, el fruto viene, la eficacia primera viene de ahí, ¿cierto?, de estar tan presente Dios en esta obra. Después, lo que dice de una gracia especial, está totalmente de acuerdo, una gracia especial que Dios concede a los ejercicios. Él dice a los padres de la compañía, eran los que lo predicaban en ese entonces, perdón, y sólo ellos. Después, entonces, en la charla que viene voy a decir también al comienzo cómo es que eso se puede aplicar a cualquiera que fielmente fiera a San Ignacio. se ponga a dar los ejercicios, por eso no son los únicos, los jesuitas los que lo dan, es una cosa de la iglesia. Bien, entonces, ahora sí hecha esta aclaración, y sobre todo para que pongamos cada vez más ganas en aprovecharlos, ¿no?, que no estamos haciendo un curso de teología, hay muchas cosas que decimos, o más todavía. Cada uno de ustedes ya sabe, sin embargo, se trata de otra cosa, de gustar internamente, y hay gracia especial para ello. Bien, bueno, entonces, vamos ahora a lo que se llama la meditación de tres pecados, el nombre más largo lo pone San Ignacio en el número 45 de los santos ejercicios, como suele poner los títulos en ese tiempo tan largos. Primer ejercicio es meditación con las tres potencias, sabemos que tenemos dos potencias, inteligencia y voluntad, pero en la inteligencia también existe la memoria, y en orden a la vida espiritual se suele distinguir, lo mismo hace San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no?, distinguir memoria e inteligencia. Las tres potencias sobre el primero, segundo y tercer pecado contienen así, después de una oración preparatoria y dos preámbulos, tres puntos principales y un coloquio. El capítulo número 45 se llama comúnmente esta meditación de tres pecados. Voy a ir siguiendo, salvo algunas citas, voy a ir siguiendo libremente al Padre Casanovas, que en algunas cosas que estamos leyendo, por ejemplo, en el material extra, que son del Padre Hurtado, muchas son muy parecidas a las del Padre Casanovas, lo sigue él también, realmente este hombre, bueno, por algo es uno de los mejores comentadores, si no el mejor de los santos ejercicios. Bien, él pone al Padre Casanovas como una preparación para la meditación, que siempre se puede hacer con fruto, una preparación como remota, en todo caso esta puede ser la noche anterior. Bien, y en este sentido nos hace ver cómo bajamos de la perfección, de la hermosura, de la armonía del principio y fundamento, a todo lo contrario, ¿no?, a lo desarmónico, a lo horroroso, a lo desordenado, ¿no?, al pecado. Nos hace bajar así rápidamente, San Ignacio, a lo que podríamos llamar el antiprincipio y fundamento. Y aquí evoca el Padre Casanovas un numerito de San Ignacio, porque existen los ejercicios, algunas adiciones que vamos a ir dándolas dentro de lo que no es en los tiempos de estos ejercicios por internet, son cosas que San Ignacio nos ofrece, agregados, se entiende por supuesto, adiciones, para mejor hacer los ejercicios. Es como que no deja nada al acaso San Ignacio, o sea, deja, todo lo piensa, todo lo prepara, todo lo... Bien, en este sentido entonces, él propone como una adición de la primera semana, que propiamente la primera semana está empezando ahora con esta meditación de los pecados, antes fue una introducción, el principio fue un aumento, pone ciertas adiciones para hacerla mejor, para aprovechar mejor. Y esto entonces que él dice, para cuando uno se levanta, y sobre todo si hace ejercicios espirituales en retiro, pero mutatis mutandi se puede aplicar a cada uno de ustedes, lo trae entonces aquí el Padre Casanovas como una preparación para esta meditación. San Ignacio dice así, cuando me despertare, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, advertir luego a lo que voy a contemplar en el primer ejercicio de la medianoche, que él propone hacer, no, en el caso nuestro no sea así seguramente, trayéndome en confusión de mis tantos pecados, poniendo ejemplos, así como si un caballero se hallase delante de su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido en haberle mucho ofendido de quien primero recibió muchos dones y muchas mercedes. Asimismo, en el segundo ejercicio, haciéndome pecador grande y encadenado, es a saber que voy atado como en cadenas a parecer delante del sumo juez eterno, trayendo en ejemplo como los encarcelados y encadenados, ya dignos de muerte, parecen delante de su juez temporal. Y con estos pensamientos vestirme o con otros según subiecta materia. Preparaciones que me van ayudando a entrar, por así decirlo, en clima, en calor de lo que voy a meditar, para que cuando empiece a meditar, ya dirá que el Padre Casa no más puede estar ya incluso en contemplación, tener un grado de concentración que no pierda ese tiempo, de decir, bueno, ¿qué voy a meditar? Y eso hace que la oración sea mucho más fructuosa y es mucho más fácil de hacer. Si se pueden rezar tantas horas en ejercicio, en retiro, es por esto, porque está todo concentrado, enfocado hacia una sola cosa. Bien, entonces, lo que va a tratar de hacer aquí San Ignacio en esta que se llama Meditación de los Tres Pecados, es proponernos justamente tres pecados. Y la idea es que tratemos de ver qué juicio hace Dios de esos pecados, cómo los juzga, cómo los castiga, y por tanto tratar de nosotros tener ese juicio de Dios, el mismo juicio, compartir el juicio de Dios en lo que nos toca. Es decir, es una manera indirecta, pero de lo desconocido, perdón, vamos a lo desconocido. Lo conocido es que Dios es infinitamente bueno, que Dios es un Padre. Eso lo sabemos, lo hemos meditado en principio y fundamento, pero lo sabemos, Dios es infinitamente bueno, infinitamente perfecto. Entonces, si Dios que es tal, juzga así el pecado y así lo castiga, si existe el infierno, quiere decir que el pecado realmente tiene que ser de una gravedad grandísima, extraordinaria, que de hecho no nos alcanza nuestra inteligencia para entender la gravedad del pecado. Recordemos que somos hijos de nuestro tiempo, además, porque esto es así en sí mismo. El pecado es algo que, en cuanto a que se ofensa a Dios, tiene una grandeza en cuanto a maldad, prácticamente infinita, cancia infinita, porque infinito es el ofendido. Y vivimos en un siglo, pasamos un siglo de ateísmo como no ha habido otro. Por eso Pío XII, allá por la década de 50, ha dicho, el pecado de este siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y Juan Pablo II, en el 94, en Cíclica Reconciliatio et Penitencia, después también de citarlo al Papa, o antes de citarlo, pero yo pongo en la cita de Pío XII, y después dice que para afrontar la grave crisis espiritual del hombre de nuestro tiempo, lo primero que hay que hacer es volver a darle el sentido al pecado. Lo mismo que Pío XII se quiere con otras palabras, quizás incluso con más fuerza. La grave crisis espiritual, lo primero es darle sentido al pecado, porque darle sentido al pecado es darle sentido a Dios. En el sentido que justamente de ahí viene el sentido del pecado. Bien, y si no llegamos a profundizar en esto, decir, bueno, no llego a que mi juicio se vaya, bueno, al menos a ver, si Dios obra así, tiene que ser grave el pecado. No llegué a profundizar, no me llegué a dar cuenta cuán grande es el pecado, es decir, no crecí un poco más en ese conocimiento, bueno, pero la justicia de Dios, tengo que llegar a la conclusión de que Dios comprende mucho más la malicia y el pecado que yo. Y bien, y hacer un acto de fe y de confianza en Él, para sobre todo de arrepentirme y alejarme del pecado. Bueno, como es la primera meditación que trae San Ignacio, va a ir explicando punto por punto, leo punto por punto y comento lo que toca. Entonces, oración preparatoria, aquí la trae, todos los ejercicios, incluso, obviamente, ejercicios espirituales de mes en retiro, los típicos, último día de ejercicios, última contemplación, meditación, San Ignacio dice, la oración preparatoria es la sólita, o sea, la que suele hacerse. Todas las meditaciones lo ponen. Puede ser con estas palabras o con otras, ya las conocemos, pero las leemos. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Pido cumplir el principio y fundamento en esta meditación, en esta contemplación. Bien, composición del lugar, aquí dice San Ignacio, traemos directamente el texto, repito y lo vamos comentando, como es un preámbulo, aquí lo leemos, composición viendo el lugar, es aquí denotar la contemplación o meditación visible, así como es contemplar a Cristo nuestro Señor, ya lo haremos más adelante, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación, con el lugar corpóreo, donde se haya la cosa que quiero contemplar, digo lugar corpóreo, así como un templo o monte donde se haya Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. En la invisible, como es aquí de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa, y considerar mi alma ser encarcelada en este cuerpo, corruptible y todo el compuesto en este valle, como desterrado entre brutos animales, digo todo el compuesto de ánima y cuerpo. Bien, compuesto de ánima y cuerpo, no somos ángeles encarcelados, por así decirlo, en este cuerpo, pero sí, está muy bien expresado, por supuesto, que si tenemos una ley de la carne y una ley del espíritu, verá Dios, dijo el Señor, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, por eso está muy bien la imagen, en todo lo que nos ayude a contemplar, a ver la fealdad del pecado con nuestra imaginación, también podemos imaginarnos a Cristo puesto en cruz, eso lo hizo el pecado, lo hizo nuestro pecado. Con muy conocida la frase, la conocerán del santo cura de Ars, si tuviésemos fe y viésemos un alma en pecado mortal, moriríamos de terror. Sabiduría 9.15 Un cuerpo corruptible agobia el alma, y esta tienda de tierra abruma el espíritu lleno de preocupaciones. En cuanto a esto de que entre brutos animales, el hombre cuando peca se comporta como tal, como un animal, de ahí aquello, Salmo 22.13.14.17 Novillos cincuentos me rodean, me acosan toros de bazán, la profecía de la pasión del Señor, me amenazan abriendo sus fauces como león que desgarra y ruge, perros cincuentos me rodean, una banda de malvados me acorralan, mis manos y mis pies vacilan. Bien, la petición siempre también importante, demandar a Dios lo que quiero, o sea, aquí dice, lo que quiero y deseo, demandar a desear según su objeto de materia, según lo que trate, ¿no? Es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso. Si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo antormentado. Aquí se va a demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un pecado mortal y cuántas veces yo merecería ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Vergüenza y confusión de mis pecados. De algún modo lo que decía San Rafael Arnaiz nos puede servir. ¿Cuántas veces me pongo delante de ti? Oh Señor, mis primeros sentimientos son de vergüenza. Señor, tú sabes por qué. Pero después, oh Dios, qué bueno sois, después de verme a mí, os veo a vos. Y entonces, al contemplar vuestra misericordia, que no me rechaza, mi alma se consuela y es feliz. Vergüenza entonces, entonces ya vamos una y otra vez a evocar de por qué esa vergüenza ante pecados de otros que tuvieron tantas consecuencias y tanta misericordia del Señor para con nosotros. Y entonces aquí trae los puntos, ya directamente para la meditación. El primer punto será traer a la memoria, el primer pecado, que fue el de los ángeles. Y luego sobre el mismo el entendimiento, discurriendo, luego la voluntad, queriendo todo esto memorar y entender. Por más me avergonzar y confundir, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos pecados míos, y donde ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo lo he merecido por tantos? Digo, traer en memoria el pecado de los ángeles como siendo ellos creados en gracia, no sé, queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Creador. Y Señor, viniendo en soberbia, fueron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno. Y así, consiguientemente, discurrir más en particular con el entendimiento y consiguientemente moviendo más los afectos de la voluntad. Padre Casanova, entonces, hace como, va siendo el primer punto, recordar. Entonces, recordar, en este caso, el pecado de los ángeles, tratar de la historia, la belleza, la perfección con que Dios creó sus ángeles, esas primeras criaturas creadas propiamente antes del tiempo, existe un tiempo de los ángeles, el Evo, pero no es un tiempo igual que el nuestro, sus primeros hijos, el primer acto de amor, al extra, digamos, obviamente, Dios es amor, el Espíritu Santo, ¿no?, es el amor entre el Padre y el Hijo, pero, bien, ya me entendéis. Entonces, ver ahí esa perfección, esa maravilla, de esa creación de los ángeles, ese crearlos en estado de gracia, en amistad con Él, bien, llevar la memoria, entretener por así la memoria, ¿no?, y tratar de ver lo que sucede, ¿no? Dios crea por amor y crea para amar, pero el amor no se puede obligar, y ellos, los hijos de Dios, no quieren aceptar que no son dioses, entonces, bien, tratar de meterse a la historia de la gravedad, de lo terrible, de ese elevarse de la criatura, la más perfecta, la más hermosa, por ser toda espiritual, la más imagen y semejanza de Dios, por así decirlo, bueno, ¿no?, y elevarse y querer ser ellas como Dios, querer obtener las bienaventuranzas al margen de Dios. Y el Padre Casanovas dirá, si bien es un pecado que es pasado, pero las consecuencias son presentes, ¿sí? El demonio existe y actúa y las consecuencias que... Bueno, y cómo entonces también pasaron de gracia en malicia, ¿no?, cómo se convirtieron de esa belleza, de esa fealdad, que nos cuesta también mucho entenderla a profundidad. Bien, entonces, la memoria, ¿no? Y después, bueno, tratar de, con el entendimiento, ir desglosando, ¿no? Un acto brutal, dice el Padre Casanovas, contra el ideal divino de la santidad, una negación del amor del Padre amorosísimo, que había hecho a los ángeles su imagen y semejanza, elevándolos a la participación de la misma naturaleza divina. La destrucción del fin inmediato y el fin último por el cual habían sido creados. El traspasamiento, sí, pasar el orden, ¿no?, destruirlo y la belleza del universo. La perturbación de toda la armonía y las facultades angélicas, ¿no? Están totalmente, si bien el ángel, los ángeles malos tienen mayor inteligencia que nosotros, pero está totalmente ofuscada. De hecho, hay cosas que no pueden entender de nosotros, que son nuestros pensamientos en orden a la santidad y a Dios, que son los que más los confunden. Bueno, la soberbia, ¿no? Bueno, todo eso, sobre todo la soberbia, tomar alguna causa. ¿Cuál es la causa? La soberbia, ¿no?, y darle vuelta, ¿no? Pasión terrible, pasión espiritual, que como es la más alta, porque es espiritual y el espíritu es lo más fuerte, lo que más fuerza tiene también en nosotros, más terriblemente se enseguece, ¿no? Si a nosotros nos enseguecen las pasiones que son sensibles, cuanto más las espirituales, e incluso en los ángeles, ¿no? Y en todo, y por supuesto, y viéndome a mí también, a ver qué tengo de eso, siempre será de mucho fruto contemplarme a mí con esa inclinación que también está. Miremos también, dice Casanova, el tiempo y el lugar donde se dio eso, el tiempo, los albores de la creación, hablábamos de eso recién, el lugar en el cielo, en la misma casa de Dios. Bien, y los efectos, San Ignacio lo dice muy claro, de gracia en malicia, y se fueron convertidos y pasaron del cielo al infierno. ¿Qué es la gracia sobrenatural? Lo que perdieron, la participación de la divinidad, perdieron la santidad, la unión con Dios, la eterna fruición de las perfecciones divinas. ¿Y qué es la malicia? La malicia es todo lo contrario, es la pérdida absoluta de lo sobrenatural, la eterna separación de Dios, la enemistad divina, el embilizamiento de todas las perfecciones naturales, es todo lo contrario, ¿no? Tratar de ver lo terrible, lo trágico. Se perdieron en el cielo, el palacio de Dios, la herencia de sus hijos, la patria eterna bienaventurada, y el infierno se lo ganaron, la eterna separación, y la maldición de Dios, en el sentido de separarse de Él es la maldición más grande, es una elección, ¿no? En esto ya meditaremos propiamente, pero es una elección, Casanovas también hablaba del tema, no dejemos llegar por los sentimientos, es una elección, Dios lo único que decreta cuando juzga, y cuando castigue, y cuando condena, es la propia elección del hombre, por eso dirá Juan Pablo II, el infierno es más Dios que se aparta del hombre, perdón, es más el hombre que se aparta de Dios, que Dios que aparta al hombre, es una decisión nuestra, no perdamos de vista el amor infinito de Dios, que lo único que quiere es que gocemos de su felicidad, bien, el infierno entonces es la eterna separación de Dios, con todo lo que eso implica, bueno, la voluntad entonces, que tiene que hacer aquí, es tratar de afectarse, afectarse, ¿qué significa? bueno, por un lado, pensar en lo terrible de eso, cargarlo de contenido, para que mi voluntad, se admire, de la gravedad del pecado, pero por el otro lado, ya empezar a verme a mí, verme a mí, ¿qué significa? Significa que yo he pecado mucho, y ahí la vergüenza, mi pecado es un pecado, como el de los ángeles, en cuanto que es un ir en contra de Dios, y tiene esa fealdad, y en sí mismo, podría, podría Dios haberme castigado igual, podría haber hecho justicia, porque eso es justicia, Dios es, aún, Santa Teresa dice, ¿no?, que cuando tiene esa visión del infierno, que lo escribe seis años después, que le pasó, y dice, aquí me falta, me falta el calor natural, o sea, le viene como miedo de lo que estaba contando, dice, cuando termina de hablar todo, de decir todo, dice, pero aún, creo que merecía más castigo, por mis pecados, porque en realidad era el lugar donde Dios, le tenía preparado, si ella no se convertía, y dice, me merecía más castigo, ¿no?, ningún, dice aquí de Casanova, ningún condenado, por más terrible que sea la condenada, en ningún momento piensa, que es una falta de justicia, bien, entonces, la vergüenza de que yo, en cada pecado mortal, estoy asumiendo esa condena, la he asumido, y Dios me ha perdonado tantas veces, bueno, segundo punto, entonces, el pecado de Adán y Eva, dice, San Ignacio, hacer otro tanto, es a saber, traer a las tres potencias sobre el pecado de Adán y Eva, trayendo a la memoria, cómo por el pecado hicieron tanto tiempo penitencia, y cuánta corrupción vino del género humano, andando tanta gente para el infierno, digo, traer a la memoria, el segundo pecado de nuestros padres, cómo después que Adán fue creado en el campo de Amaceno, y puesto en el paraíso terrenal, y Eva a ser creada de su costilla, siendo vedados, que no comiesen del árbol de la ciencia, y ellos comiendo, y asimismo pecando, y después vestidos de túnicas pelicias, y lanzados del paraíso al infierno, del paraíso vivieron sin justicia original, que habían perdido, toda la vida en muchos trabajos, y mucha penitencia, y consiguientemente discurrir en entendimiento, más particularmente usando la voluntad, como está dicho. Bien, entonces, segundo pecado, pecado de Adán y Eva, otra vez entonces, en la memoria, no recordar, la vida en el paraíso, la perfección que había, ese contacto con Dios, ese trato con Dios, no era la visión beatífica, pero sí, Dios se paseaba por el jardín, toda la perfección de la integridad, no muerte, no dolor, un orden perfecto, bien, y bueno, y la transgresión, un mandamiento divino transgredido, otra vez, el querer ser como Dios, bueno, llevar a la memoria, la alegría anterior que tenían, y la tristeza, es difícil, pero un shock psicológico, ahora han tenido, increíble, ellos conocían el antes y el después, y sabían que eran culpables, dice así el padre Casanovas, dejemos entrar bien profundamente dentro de nosotros, de nuestro espíritu, tanto las alegrías de la primera inocencia, de la primera felicidad que habían de ser también las nuestras, como las amarguísimas tristezas de la caída, del remordimiento, del castigo, y del destierro de la patria, cuando tengamos el alma llena de aquellos sentimientos, pasemos, como dice San Ignacio, a discurrir, más particularmente con la inteligencia, entonces, en ese discurrir con la inteligencia, hay que tratar de pensar lo que decíamos recién, es un pecado sustancialmente de la misma naturaleza, que el de los ángeles, porque es un pecado de soberbia, es un pecado gnóstico, si quieren, de inteligencia, movido por la voluntad, pero de inteligencia, de querer determinar qué está bien y qué está mal, lo que hace el hombre moderno, lo que hacen muchos legisladores, en muchas naciones, la margen de cualquier ley, esto está bien, esto está mal, deciden, y lo que hacen muchos hombres y mujeres en el día, esto está bien, esto está mal, relativismo, no solamente en cuanto a la verdad, sino también a lo moral, bien, entonces, la causa otra vez, es la soberbia, y los efectos, podemos darle vuelta a la causa, voy haciendo un poco rápido, se me va acabando el tiempo, les voy a robar sin duda unos minutos más, bien, y los efectos que esto tiene, por un lado, los efectos que vemos en nosotros mismos, todo el desorden, la dificultad que tenemos para conocer la verdad, para buscar el bien, el desorden, las pasiones, bueno, el padre cortado, siguiéndolo a Casanova, literalmente, prácticamente dice, justamente, no tenemos que mirar mucho los efectos afuera, mirámoslos nosotros, pero después sirve también, la, la, ver afuera, ¿no? todos los problemas sociales, todos los entendimientos, todo, 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 tiene el pecado original, como causa, bien, aplicar la voluntad, vergüenza y confusión, yo tengo, yo porto en mí, llevo en mí, el mismo pecado original, yo soy, o sea, hay, hay una, por un lado, ¿no? en Adán y Eva, todos pecamos, hay misterio ahí de comunión, y después llevo en mí las consecuencias, o sea, en el sentido que tengo el fome pecate, tengo esta inclinación, y después yo he pecado, personalmente, ojalá, ojalá, alguno de los que, escuche esto, no haya pecado nunca, no haya hecho nunca ningún pecado mortal, pero somos socios con Adán y Eva, en el pecado mortal de ellos, en el pecado original, y así todos somos pecadores, Santa Teresita, ¿no? no haya cometido ningún pecado mortal, soy más pecadora que María Magdalena, Dios puede tener misericordia, ¿no? alguien puede salvar a otro, dice ella, sin dejarlo caer a un pozo, o una vez caído, sacarlo, Dios ahí a mí no me dejó caer, pero a mí es misericordia, bien, pensemos en el pecado, dice aquí, trae aquí, ¿no? en el pecado de Caín, que tan horrorizados estaban todos con su pecado, que Dios le tuvo que poner una marca, para que no lo maten, ¿no? bien, dejemos entrar en nosotros, olas de vergüenza, ¿no? para que justamente nos sepulten, dice así, en una, o sea, en una eterna confusión, le da palabras muy fuertes, dice Casanova, en sentido de cuán confundidos, que tenemos que estar viendo lo que pasó a Danieva, con un pecado, cuánto más nosotros, ¿no? esa es la confusión que busca San Ignacio, y el tercer punto, que lo pueden, va a ser, lo leo, le robo unos minutos, perdón, es que no, dice así San Ignacio, el pecado de cualquier hombre, un hombre y mujer cualquiera, otro tanto, número 8, 52, el tercer pecado particular de cada uno, que por un pecado mortal he sido el infierno, y otros muchos sin cuento, por menos pecados que yo he hecho, digo, hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular, trayendo a la memoria, la gravedad y malicia del pecado contra su Creador y Señor, discurrir con el entendimiento, como en el pecar, y hacer contra la bondad infinita, justamente ha sido condenado para siempre, y acabar con la voluntad, como está dicho, bien, entonces, hay algún, un hecho, si dice, el padre Casanovas, nadie lo puede negar, que una persona se puede haber condenado, por un pecado, por menos pecados, que yo tengo, incluso por un pecado, o al menos, por menos pecado de lo que yo he cometido, de paso, recuerdo, el infierno no, no está vacío, o no, lo digo brevemente, pero, se pidió en el concilio, que determinaban que lo estaba vacío, y una comisión en el concilio de Tígado II, que lo estudió, y no hace falta decirlo, porque está muy clara la escritura, Jesús dice, Irán al fuego eterno, un cativo futuro, en sentido que no es un subjuntivo, quizá alguno va, a lo mejor, tal vez, Irán al fuego eterno, tenemos, por reparaciones privadas, muchas, pero digo, está ahí clarísima la escritura, digamos así, bien, entonces, el entendimiento, aplicar a esta verdad, bien, dice San Ignacio, que traigamos a la memoria, esta malicia, aquí nos pone delante del pecado, directamente, la malicia, del pecado, en contra de Dios, ¿no? Cuánta maldad hay, elevarse en contra de Dios, volvamos al principio, el fundamento, a la hermosura, a la perfección, con lo que Dios nos creó, el orden con que, a que Dios nos dio, y es elevarnos, contra Él, bueno, acá está en nosotros, sobre todo, si una persona, si comete menos pecados, que yo, y justamente es condenada, bueno, ¿cómo puede ser entonces, que yo no pueda, darme vergüenza, de todos mis pecados, y que todavía, Dios, haya tenido tanta, y tenga tanta, misericordia de mí? Lo que le decía recién, los mismos condenados, encuentran justísimo, el juicio divino, y su castigo, por más que, estén sufriendo, desesperadamente, y almas santas, hay, dice el Padre Casanova, que Dios, ha hecho conocer, un poquito, lo que es el pecado, que voluntariamente, han dicho, que se tirarían al infierno, para confesar, y adorar la verdad, con la que la divina, la saiduría, juzga el pecado, y la justicia, con que, la divina voluntad, la condena, la eternidad, el castigo, que es lo que más difícil, para nosotros, entender, no es un tema, no puedo desarrollar, el tema teológico, no lo que dice, San Gregorio, que cada pecador, peca en su eternidad subjetiva, que en el pecado mortal, hay un deseo, que Dios no existe, y la muerte, hace eterno eso, bueno, no se trata aquí, pero dice sobre todo, que uno no se deje llevar, por el sentimiento, si queremos dejarnos, llevar por el sentimiento, bueno, llenemos nuestro sentimiento, con la ternura, de la misericordia, de Dios, que nos perdona, pero después, que sea la razón, la que nos guía, porque justamente, hay un acto de justicia divina, la justicia es algo, que nosotros, implica la razón, y justicia llena de misericordia, como dice, al entrar al infierno, el Dante, que a este lugar, lo hizo también la misericordia, tendría que ser más duro el castigo, según la gravedad del pecado, bien, entonces, bueno, darle vueltas a este tema, y discurrir, y buscar en nosotros, una confusión profunda, un sentimiento, si, de ver la misericordia de Dios, cuánto me ha perdonado, nosotros que, que sabemos lo que es el pecado, con más razón, verdad, y después también nosotros, tenemos que ver en otros, cómo Dios perdona, cada vez que confesamos, cuánta misericordia, bien, pero, sobre todo nosotros, confundidos, quizás también hayamos pecado ya, con nuestro ministerio, y ya sabiendo con más claridad, la gravedad y todo, cuánta misericordia de Dios, cuánta misericordia de Dios, que me tiene aquí, bien, por amor, porque justamente, es amor, y, que si me hubiera muerto, hubiera hecho justicia, no hubiera faltado en nada, su amor, pero, me ha tenido misericordia, me tiene que llenar eso, de, de mucha, de mucha gratitud, para con Dios, ¿no? Por eso, el coloquio final, dice San Ignacio, es un coloquio, primero aclara, es el coloquio de misericordia, pero, bueno, coloquio se hace, propiamente hablando, como, si un amigo habla con otro, un siervo, su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose, por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas, y queriendo consejo en ellas, y decir un Padre nuestro, y aquí dice, coloquio imaginando, a Cristo en cruz, en el 54 le explica, en el 53, imaginando a Cristo en cruz, nuestro señor delante, y puesto en cruz, entonces, hacer un coloquio, como de creador, es venido a hacerse hombre, y de vida eterna, muerte temporal, y así morir, por mis pecados, otro tanto, mirando, a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que voy a hacer por Cristo, y así, viéndome tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere, cuánto ha hecho Cristo por mí, digo, si alguna duda queda, en todo esto, que hemos meditado, porque nos falta formación, o porque nos parece un tema más difícil, o porque el mundo moderno influye, pongámonos a la frente de Cristo en la cruz, y se va toda duda, ¿qué puedo decir ante Dios hecho hombre y crucificado? ¿Puedo dudar del amor de Dios? ¿Puedo dudar de su justicia? ¿Puedo decir justicia en el sentido de la perfección que tiene la justicia? Hoy en día parece justicia, es una cosa que solamente uno se ocorre a la gente gritando justicia por la calle, no, es un atributo divino, cierto, es bien, y después, a Cristo puesto en cruz, por mis pecados, yo causa de ellos, pero también, ahí entiendo, ¿por qué tanta misericordia de Dios? ¿Por qué me espero tanto? ¿Por qué? Bueno, es que alguien ocupó mi lugar, y ese es Jesús. Ahora entiendo, dice Casanovas, cómo se puede descifrar aquel enigma que resultaba en un punto de la meditación, comparando un pecado de los otros a tantos pecados míos. Es que Jesús ha ocupado mi lugar, Él ha ocupado mi lugar, y Él ha hecho que yo pueda estar aquí, buscando la santidad, que pueda estar arrepentido de mis pecados. Bien, de hablar con el Señor, obviamente que el coloquio puede ocupar toda la meditación, ya lo hemos dicho, hablar con un amigo, con otro, como un siervo, con un Señor, como un hijo, con su Padre, hablar con nuestra Madre del Cielo, y ver, qué he hecho por Cristo, o sea, qué hago, qué hacer por Él, no solamente me arrepiento, sino también quiero amar, que es propio de arrepentimiento, porque mucho se le perdonó mucho a vos. Bueno, ponemos en mano nuestra Madre del Cielo, y tenémosnos de todos estos sentimientos, y sobre todo pidamos la gracia de no perder ese sentido del pecado, y no perder esa contrición, que a eso busca señal, y nos hace empezar con una confusión por el pecado, está bien, pero nos hace terminar ante Cristo puesto en cruz, con un sentimiento muy profundo de dolor por haber pecado, por haber ofendido al Señor. Ave María Purísima, sin pecado, con su ser. Gracias. 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 Gracias.